Bueno, pues aquí estamos en un hermoso lugar con un paisaje y un panorama precioso. Es una montaña, un reto un poquito hermoso, difícil, pero meta cumplida. Ya estamos aquí a unos pasitos de llegar a la mera, a la punta del cerro, a la meta. Y estamos disfrutando mucho el camino, la naturaleza y el aire tan rico, la respiración, el sol, un poquito de sol y los lindos pájaros, la naturaleza, los flores, todo, todo de maravilla. Bueno, pues yo les animo para que salgan según tus límites, pon tus propios límites y sal. Bueno, pues bendiciones desde este hermoso lugar, Table Rock. ¡Gracias!